Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Hace un rato he terminado de grabar este video inmenso acerca de mis lecturas del mes de diciembre y en él les comenté mientras hablaba de algunos de los libros que estaba preparando, que había estado preparando un video en el que quería hablarles con un poquito más de detalle acerca de algunos libros de cuentos que he estado leyendo durante los últimos meses. Yo, si no me equivoco, en noviembre leí por primera vez a Guadalupe Netel con su libro El matrimonio de los peces rojos y para mí fue una experiencia fabulosa conocer a esta autora mexicana, si no me equivoco, esta autora mexicana con este libro porque me hizo engancharme mucho con el estilo de narrar y porque me dio la idea de comentarles acerca de algunas autoras que yo quería leer desde algunos meses, ¿no? Porque en el 2020 he estado inevitablemente más en casa, hemos estado más en casa y yo he estado como mirando un poco más las redes, mirando un poco más las novedades, mirando un poco más lo que algunas personas que yo tengo como contactos en Instagram, por ejemplo, estaban publicando, estaban recomendando entonces yo iba tomando nota de algunos libros y me di cuenta de que había coincidencias entre algunos de estos libros que eran libros de cuentos de autoras latinoamericanas, contemporáneas casualmente, todos estos libros de una misma editorial que es Páginas de Espuma, que yo sé que esta editorial tiene muchos años, pero creo que el 2020 ha sido mi año de amor por este editorial porque los libros que iba viendo que me interesaban justamente los estaba publicando este editorial es que puedo hacer, no puedo hacer absolutamente nada al respecto, sino simplemente disfrutar de los libros que estaba leyendo. Así es que en este vídeo voy a comentarles acerca de la lectura de cinco libros de cuentos de autoras latinoamericanas contemporáneas que estuve realizando en los meses de noviembre, diciembre y hasta hace un par de días de enero. El primer libro de cuentos, como les comenté hace un ratito, es El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nete. Lo primero que quiero decir acerca de este libro es que, creo que no sé si se lee muy bien, pero si notan ahí, ahí lo voy a poner. Es un libro que ha ganado el premio, sí, ha ganado el premio internacional narrativa breve Rivera del Duero. Y definitivamente cuando uno lee, cuando yo leí este libro de cuentos dije, sí, se nota que es un libro ganador de un premio y eso se debe a la calidad de los cuentos. Pero para mí también se debe a que un libro de cuentos debe tener unidad, debe tener un hilo conductor entre cuento y cuento, que puede no ser tan notorio, o sea, porque a veces incluso se cae un poco en la exageración, ¿no? En como, mira, este es el hilo conductor, mira, mira, todos estos cuentos están abordando este mismo tema. Y no sé si eso sea necesariamente, digamos, atractivo para, al menos no lo es para mí como lectora, ¿no? No necesito que sea tan obvio, pero necesito que en mi lectura hasta el final del libro haya estado presente, ella ha estado presente esa reflexión, ¿no? Mientras iba, como les digo, leyendo de cuento a cuento. Y eso es lo que justamente he encontrado en El matrimonio de los peces rojos. Primero, he encontrado a una narradora que me ha gustado un montón, construcción de los personajes, buenísimo, una buenísima construcción de los personajes, una creación de historias cotidianas, pero en las que la narradora, o en, no sé si hay puras narradoras o por ahí hay algún narrador, como que pone muy bien el ojo, ¿no? Pone muy bien el ojo en qué parte de su vida cotidiana hay que contar, ¿no? Y en el caso de la autora, pone muy bien el ojo como autora, ¿no? Porque finalmente los escritores, las escritoras siempre tienen que tener mucho olfato, ¿no? Mucho olfato. Si quieren escribir acerca de la realidad, su universo ficcional está directamente relacionado con nuestro aquí y nuestro ahora, entonces tienen que tener mucho olfato para poder darse cuenta de qué está pasando ahora, ¿no? Qué están pasando en las dinámicas familiares, cuáles son las tensiones sociales, cuáles son las preocupaciones de los individuos, de la sociedad actual, en este caso latinoamericana. Entonces, yo creo que una autora como Guadalupe Netel tiene eso, tiene olfato, ¿sí? Tiene olfato para una temática que a mí me parece, que me parece que se está trabajando bastante bien en algunas autoras, que son las relaciones, no las relaciones personales, las relaciones de pareja, las relaciones padres e hijos. Y lo otro que me gusta mucho de este libro es que tiene solo cinco cuentos, pero es como que los cinco cuentos son parejísimos. Si yo tuviera que elegir mi favorito, creo que no podría elegir uno porque los cinco me parecieron súper buenos, me parecieron con tramas súper interesantes, muy bien escritos, nada les sobra. Creo que lo que sí les podría decir es cuál me impactó más, ¿no? O cuál me llamó más la atención o cuál recuerdo de una manera, o sea, cuál recuerdo como si lo hubiera leído ayer que es Hongos, que es la historia de una mujer que está casada y que va a congresos y en alguno de ellos conoce a un hombre que también es invitado a los congresos y tiene una relación fuera del matrimonio, digamos, no sé si estaba casada, pero una relación paralela mientras está ella con su pareja en casa, ¿no? Y me pareció súper, súper bien narrada la historia, nuestra protagonista, con unas problemáticas como muy reales, ¿no? A pesar de que obviamente es ficción, inevitablemente como lectora, perdón, me sentía muy conectada a lo que estaba ocurriendo en general, en general, en las vidas de los personajes de aquí. Ahora, yo les leo los títulos y la mayoría de ellos van a encontrar animales y efectivamente el elemento común de estos cuentos es la presencia de algunos animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de El matrimonio de los peces rojos, Guerra en los basureros, que si no me equivoco tiene la presencia de insectos cucarachas, si no me equivoco, eso me pareció un cuento buenísimo. Guerra en los basureros, con un final espectacular, una imagen súper potente, felina, hongos y la serpiente de Beijing, ¿no? Entonces son sólo cinco cuentos, pero de verdad, yo lo que les podría decir es, ¿para qué más? ¿Para qué más cuando estás escribiendo unos cuentos tan potentes y tan buenos? Así es que, recomendadísimo El matrimonio de los peces rojos de Nete. Luego de este libro, leí un libro que, como su título dice, a mí también me voló la cabeza, que es Las voladoras de Moni Cojeda. Antes de leer este libro de cuentos, estaba como interesadísima en ver de qué trataba y encontré un elemento común en los artículos, que era que Moni Cojeda en este libro de cuentos estaba apostando por el gótico, que estaba apostando por el gótico andino. Entonces yo decía, wow, ¿qué es eso? ¿de qué me perdí? ¿en qué consiste? Voy a empezar a leer el libro, no sé nada acerca de él, no he leído ningún artículo académico acerca del gótico andino, ¿qué voy a hacer? Y de pronto lees el libro y dices, de todas maneras entendí qué cosa es el gótico andino porque está presente esta propuesta, este recontar, este actualizar, este traer al aquí y ahora algunos relatos, algunos mitos, algunos mitos latinoamericanos. Yo en realidad solo, debo confesar, reconocí uno en uno en los cuentos, probablemente hay muchos más. Tendría en este caso que, como les digo, leer más artículos para que me ayuden a ir reconociendo cuáles eran estos mitos o estas leyendas a las que hace referencia o que está recontando, que está actualizando, que está reinventando, reconstruyendo. El término que ustedes quieran utilizar, Mónica Ojeda, en estos relatos. Hay relatos que son buenos y hay relatos que son espectaculares. Esa es la verdad en este libro de cuentos. Relatos espectaculares, se me ocurren un par, porque este libro tiene pocos en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo estoy cada vez, o sea, cada vez sintonizo mejor con los libros de cuentos que tienen pocos cuentos porque cuando yo estoy con una lectura de un muy buen cuento, al menos lo que a mí me pasa como lectora es quiero ir al siguiente, ¿no? O sea, quiero seguir con esas, con esa satisfacción de haber leído un buen cuento y a veces el cuento que sigue no es tan bueno y todo eso que ganó, el libro con un cuento lo va perdiendo con otro. Entonces, al menos a mí me parece mucho más, una propuesta mucho más redonda, apostar por 5, 6, 7, máximo 8 cuentos en tu libro, pero que sean buenos a tener 10, 11, 12 en los que 3, 4 sobran, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa con las voladoras. A mí todos sus cuentos me parecieron buenos, solamente que hay algunos que son particularmente espectaculares. Entonces, Cabeza Voladora me encantó. Ah, no sé, a mí me encantó Slasher, me pareció buenísimo y hay una mención especial que tengo que hacer al último cuento que es el mundo de arriba y el mundo de abajo que es una locura. La construcción de la historia, del personaje principal, de su relación con la hija, con la naturaleza, esta descripción de espacios, este camino que están dando este hombre, es maravilloso. Si yo tuviera que leer ahorita, o sea, tuviera que releer ahorita uno de los cuentos del libro, sería definitivamente ese. Sinceramente les digo, no se pierdan Las Voladoras de Mónica Ojeda, es un libro de cuentos más que bueno, más que bueno. Y yo definitivamente en los próximos meses voy a leer Mandíbula, que es el siguiente pendiente que tengo con esta autora. Quiero leer todo de ella de todas maneras. El tercer libro de cuentos que leí es Pelea de Gallos de María Fernanda Ambueno. Justo el día de ayer estuve conversando acerca de algunos cuentos que hemos leído en conjunto, unos amigos y yo, acerca de la autora y lo primero que les quiero decir es que yo he hecho una lectura y media de este libro. Es decir, he leído todo el libro y he leído un poco más de la mitad. O sea, creo que su libro tiene 11 cuentos. Me parece 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ok, he leído leer unos 6 cuentos más o menos por segunda vez. Y la primera lectura me sorprendió un montón porque es una autora distinta. Cada una de estas autoras que yo les voy a ir mencionando son buenas, pero además son distintas. Y son como de la misma época y son de la misma editorial. Entonces, creo que es algo como bastante interesante de explorar. Al menos eso me permitió a mí explorar como lectora. Me gustó un montón Pelea de Gallos. Tiene cuentos potentes. El primer cuento que es subasta, que es un cuento que se comenta un montón en las redes. Se merece todos los comentarios que tiene. Pero yo creo que lo valoré como que el doble el día de ayer que estaba conversando con unos amigos, unas amigas acerca de él. Y empezamos a encontrar elementos que tú dices, oye, este cuento es mucho mejor de lo que parece en una primera lectura. Porque en una primera lectura al menos yo me entrego mucho más, me relajo mucho más, disfruto mucho más. Llego a una lectura, yo ya estoy con mi post-it, con mi lápiz, como prestando atención porque me gusta leer, me gusta releer a veces de esa manera. Me gusta encontrar elementos, me gusta valorar mucho más lo que estoy leyendo de esa manera, de una forma un poco más lenta, un poco más atenta. Y de hecho he releído algunos cuentos del libro, pero cuentos como subasta, cuentos como subasta, que es el primero. Cuentos como persianas, que es un cuento que me voló la cabeza, que me sorprendió un montón, que me gustó porque es un cuento súper incorrecto. Todo es un cuento, como yo les decía a mis amigas, es un cuento malcriado. Me gusta que haya este atrevimiento de escribir acerca de una situación como la que se narra en persianas. Me parecen cuentos muy bien escritos. Entonces hay cuentos que en una segunda lectura siento que florecen. Que la primera lectura simplemente te gustaron, te encantaron y ya está. Pero en una segunda lectura tú dices, oye, qué buen cuento. O sea, no es solamente que me gustó, es también como, hay esto, esto, aquello, el otro. Podría hablar dos, tres horas solamente de este cuento. Y Pelea de Gallos tiene varios de esos cuentos. Tiene también, creo yo, cuentos que sobran. O en todo caso, cuentos que de repente pudieron ser más breves. Porque sí siento que a veces hay partecitas. Pero partecitas, me refiero a oraciones, palabras. No estoy refiriéndome a párrafos, ni que la mitad del cuento está de más. No, sino hay partecitas en las que ya con una segunda lectura yo dije, esta parte sobra. Y yo creo que eso, inevitablemente, como les digo, en una segunda lectura se ve. Y se tiene que comentar, porque me parece importante comentarlo. Pero eso de ninguna manera le quita el meritazo que tiene este libro de cuentos. Y el meritazo que tiene Ampuero como autora. Porque me ha parecido genial la propuesta narrativa. Estos cuentos, protagonizados sobre todo por mujeres víctimas de violencia. Que nos ponen, así como en nuestra cara, escenas súper duras. Hay sangre, hay vómitos, hay caca en este libro. Y en un momento tú dices, qué bien, o sea, qué bien que agarra la rienda esta autora. No sabe hasta dónde votar, en qué momento votar ciertas escenas, ciertos elementos, ciertas metáforas. De verdad que ha habido como un muy buen trabajo, un muy buen trabajo narrativo y una muy buena tensión también narrativa en varios de estos cuentos. El primero y el último me parecen cuentos muy estratégicos. O sea, hay que ser muy inteligente para saber cómo empezar un libro de cuentos y cómo terminarlo para que tú sientas que hay círculo. Círculo, ¿no? Entonces, hola, ¿no? Hola, obvio. ¿Por qué no darnos el trabajo justamente de nosotros también como lectores valorar eso? ¿Qué me está diciendo el primer cuento? ¿Qué me está diciendo el último? ¿Hay alguna conexión? A mí me encantan los libros de cuentos que son así. ¿No? Que son redonditos. Y definitivamente, Ambuero tiene eso con Pelea de Gallos. Entonces, definitivamente voy a leer el libro que va a sacar este año con la misma editorial. Un tercer libro de cuentos es uno del que no he escuchado todavía mucho. No sé por qué, que es de Socorro Venegas, La memoria donde ardía. De todos los cuentos que les voy a comentar en este video, es definitivamente el libro de... Perdón, de todos los libros de cuentos. Es definitivamente el libro de cuentos que tal vez me gustó un poco menos. No sé si se deba que ya estaba leyendo muchos libros de cuentos y que a veces las comparaciones generan un poco... Le generan desventaja a ciertos libros, pero ni modo, era lo que estaba pasando, era mi experiencia lectora y eso es lo que le estoy compartiendo. Eso sí, Socorro Venegas me gustó, me gustó un montón. Sus cuentos me gustaron, me gustaron un montón. Creo que tiene en su libro algunos cuentos que sobran, definitivamente. Creo que en este libro hay muchos cuentos. Creo que hubiera sido como... hubiera tenido mayor disfrute el lector. Si es que hubiera menos cuentos para poder recordar mejor algunos, para que algunos se metan aquí en mi mente y no se borren. Lo que sí... lo que sí tengo clarísimo es que hay unidad, ¿no? Bueno, la unidad más allá de ser temática, y este es un paso adelante que da la autora con este libro de cuentos, porque tú puedes hacer... tú puedes generar unidad, ¿no? Puedes generar hilo conductor a través de una temática como es el caso del matrimonio de los peces rojos, o como es el caso de pelea de gallos, con la temática de violencia, violencia contra la mujer. En este libro no es solamente temático, porque sí notas elementos en común, por ejemplo, el abandono, la pérdida, el duelo, pero el tono, ¿no? Entonces, es como que yo pasaba de cuento a cuento y yo siempre sentía que de alguna manera estaba perdiéndose algo. Se tenía que llorar por algo, se estaba de duelo por algo. A pesar de que de repente en ese cuento en particular no había nada específico por lo cual sufrir, llorar o sentir que pierdes, pero la sensación generalizada del libro te lleva a eso, te lleva a sentir que estás sintiendo lo mismo que algunos personajes muy potentes del libro. Entonces, al final, todo el libro siento que habla de esos temas, ¿no? Acerca del tema de la pérdida, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo? ¿A quién estoy perdiendo? ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué pasa con mi vida luego? Y no necesariamente es una pérdida física en plan, alguien se me murió, sino alguien se me fue o alguien de repente, en verdad, nunca estuvo, ¿no? Ví de loco, disculpen. Y yo creo que eso es bastante, bastante importante de rescatar, de resaltar en este libro de Socorro de Negas que de verdad me ha gustado bastante. Y de hecho la voy a seguir leyendo, repito, a diferencia de los cinco, de los cuatro otros libros de cuentos que estoy comentando, es de repente el que me gustó un poquito menos, pero la autora tiene un muy buen estilo narrativo, tiene un buen hilo conductor y de hecho quiero seguir leyendo más acerca de ella. Me gustó bastante La Memoria donde Ardida. Y vamos a cerrar con broche de oro, porque quienes siguen algunos videos del canal saben que yo soy fan de dos autoras argentinas a las que, por las que siento mucha admiración, que son Mariana Enríquez y Samantha Shevlin. Y hace tiempazo que quería leer Siete Casas Vacías y yo como estoy obsesionada con el libro Pájaros en la Boca, lo que a mí me pasaba es que abrí el libro Pájaros en la Boca un día y me ponía al releer un cuento, a releer otro. O sea, no sé, no tienen idea de cuántas veces he releído varios de los cuentos de Pájaros en la Boca. Yo decía, ya es tiempo de leer Siete Casas Vacías, así es que lo leí este mes de enero. Y, o sea, si yo pensaba que mi libro favorito de Samantha Shevlin iba a ser como siempre Pájaros en la Boca, es que tenía que leer Siete Casas Vacías, ¿no? Primero que a diferencia de Pájaros en la Boca, yo siento que este libro de cuentos está más cuajado. Pasa lo mismo que ha pasado en los libros de cuentos que les estoy comentando. Hay unidad. Esa unidad yo no la veo tan clara en Pájaros en la Boca, que tampoco me parece malo. Porque yo creo que esta dispersión, es decir, esto de que encuentra algunos elementos en común en algunos cuentos, pero en otros no, también me parece parte de la propuesta de la propia autora. O sea, ella misma se suelta, ella misma lanza un poco más sus cuentos, como a ver qué cogemos nosotros, a ver qué entendemos, a ver qué leemos. Esta propuesta de Siete Casas Vacías, que por cierto son, como se imaginarán, siete cuentos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es maravilloso. Excepto por el cuento Un Hombre Sin Suerte, que de hecho, les debo confesar, yo lo sacaría de este libro de cuentos, todos los otros cuentos ocurren justamente en casas, o se relacionan con temáticas de casas, familias, porque las casas no solamente son físicas, ¿verdad? Las familias también son casas, hogares. Y me parece que Un Hombre Sin Suerte como que sale un poquito, a pesar de que de hecho hay una familia ahí, se sale un poquito de la temática y como que ahí... Ahora, el cuento Un Hombre Sin Suerte es un cuentazo. Yo leía durante... en muchas oportunidades había leído el cuento favorito de Shevlin, Un Hombre Sin Suerte, Un Hombre Sin Suerte. Yo decía, ¿cómo es? ¿Cómo es que un montón de gente siente que ese es un cuento favorito? Y yo no lo he leído, no puede ser. Y de verdad que es un cuento muy bueno, me parece un cuento maravilloso. No es mi cuento favorito de Samantha Shevlin, pero me pareció increíble. Mi cuento favorito, debo confesar, de este libro es La Respiración Cavernaria. Este es un cuento que me dolió mucho, que me afectó mucho, que me chocó mucho, porque está protagonizado por una anciana. Y lo que le pasa a esta anciana es intenso. Y quien narra decide seguirla a ella. Entonces entramos en un mundo en el que no sabemos qué es real y qué está alucinando la anciana. Es un cuento bien largo, pero es como que no te pierdes nunca. Es como que la tensión narrativa no desaparece en ningún momento. Es un cuento en el que Samantha Shevlin demuestra que sabe escribir y que sabe sostener un cuento. Porque a mí me pasa muchas veces que cuando los cuentos, por ejemplo, tienen más de 15 páginas, yo digo, bueno, acá tiene que demostrarme el autor o la autora que puede sostener bien el cuento a pesar de que sea una mayor extensión. Y Samantha Shevlin con La Respiración Cavernaria definitivamente lo logra. Es espectacular este cuento. Probablemente es. No sé si sea mi cuento favorito del año pasado, considerando que probablemente he leído más de 100 cuentos. No sé si es el favorito, pero de que esté en el top 5, de todas maneras, me pareció buenísimo. Y hay un cuento al que le tengo un montón de cariño, que es Mis Padres y Mis Hijos, porque es un cuento que he releído por lo menos 5 veces. No me pregunten por qué, me encanta el cuento. Y cada vez que lo releo voy encontrando más elementos, más elementos que me maravillan, que me permiten reflexionar un poco más acerca de la relación padres e hijos, acerca de la vejez y qué tan similar es la vejez con la niñez, acerca de la desnudez y qué representa la desnudez en este cuento. Y cómo, como sociedad, nos permitimos relajarnos tan poco, disfrutar el aquí y el ahora tan poco, disfrutar tan poco de nuestra desnudez, incluso, o sea, nuestra desnudez ya sacada del espacio íntimo. No, es increíble, de verdad. Tiene unos cuentos muy buenos. Yo les hablo de estos tres en particular, Mis Padres y Mis Hijos, La Respiración Cabernaria, Un Hombre Sin Suerte, pero de verdad que los cuentos de este libro son buenísimos. Y me falta solamente un libro de Samantha Shevlin para terminar de leer todo Samantha Shevlin, porque yo ya leí El Núcleo del Disturbio, leí Kentukis, he leído Pájaros en la Boca, he leído Pájaros en la Boca y otros cuentos, he leído ahora Siete Casas Vacías, y si no me equivoco, solamente me queda pendiente distancia de rescate. Así es que espero que en este año, en algún momento, pueda terminar distancia de rescate y poder hacerle una especie de guía de lectura, de camino de lectura en el universo de Samantha Shevlin. Yo siempre, Mariana Enrique, Samantha Shevlin, Samantha Shevlin y Mariana Enrique me paro confundiendo. Lo que pasa es que ambas me encantan, me parecen maravillosas y de hecho me han llevado a querer explorar mucho más la literatura latinoamericana contemporánea. Y la mención en la que quiero insistir es, otra vez, en este editorial, no como Páginas de Espuma en el 2020, me ha dado de verdad un acercamiento hermoso a estas autoras latinoamericanas contemporáneas a las que quiero seguir explorando y espero que ustedes también se hayan animado a explorarlas conmigo. Ya les iré contando qué pasa con estas autoras si las sigo leyendo, no en los próximos meses, en los próximos años. Espero que este video les haya gustado, espero que se hayan animado. Cuéntenme si no conocían alguna de ellas, por cuál de estos libros estarían animadísimos, qué libro les ha llamado más la atención y de repente los puedo ayudar, las puedo ayudar con algún comentario adicional en los comentarios. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. Lean. Chao.